La peor zona de Hollow Knight es Cumbre de Cristal. Esto es indiscutible, desde la música que es un asco, hasta los enemigos que... No, gente, calmados, es una bromita nomás. Lo que no es broma es que en este video vamos a ver cuál es la peor zona de Hollow Knight, cuál es la mejor, y vamos a rankear todas las 18 zonas del juego. Para hacer este video me tomé más de 20 horas analizando desde los enemigos, la ambientación, la forma y la distribución del mapa, es decir, qué tan lineal o cuántos recovecos y secretos podemos encontrarnos, e incluso vamos a ver cuáles son los momentos más significativos de cada zona y las emociones que transmiten en estos momentos. Pero entonces, ¿cuál es la peor zona de Hollow Knight? Cuando jugué mi primera partida, llegó un momento, después de haber cubierto la mayoría del mapa, casi todo el mapa, que pensé que obviamente no había más zonas por descubrir. Se dio la casualidad de que en un momento, pasando por el límite del reino, rompo una pared secreta, yo soy de buscar mucho los secretos, y ta, encuentro esta pared, paso y empiezo a caminar por un sendero amarillo. Yo pensando que era un secreto normal del límite del reino, me doy cuenta de que la ambientación no tiene nada que ver. Dije, ¿qué? ¿Nueva zona? Aparecieron entonces las abejas. Dije, estaba buenísimo, pensé que no iba a haber más zonas, que buena parte temática abejas, porque tiene buena pinta, ¿no? Creo que fue, sin duda, la peor decepción que me llevé en todo el fuego. O sea, en la colmena hay muy pocas variantes de enemigos, y es una zona muy corta, podés completarla, literalmente, podés completarla en una hora o menos incluso. Es, si vos mirás el mapa, es casi completamente lineal el camino que tiene que hacer para llegar desde el principio hasta el jefe final, que por cierto, el jefe, ta, tiene un jefe en las zonas por lo menos, se digna tener un jefe, pero no es nada impresionante. Este jefe no es nada original, y la zona en general, se siente como si fuera una zona de relleno, que está agregada por agregar, porque no aporta nada realmente interesante. Y no le veo, sinceramente, mucho propósito, o sea, es la única zona del juego que yo siento en lo personal, que perfectamente pudieron haber no puesto, o sea, que no estuviera en el juego, y Hollow Knight no se perdía de nada. El momento más interesante, podríamos decir que es la batalla contra el jefe, pero tampoco da mucha emoción, sinceramente. Eres basura, Brock. ¿Cómo dices? Pero, gente, hay una zona casi peor que la colmena. Les comento, unas pocas horas después en que empecé a jugar yo en mi primera partida, después de superar al primer jefe, ¿no? Llegué a Sendero Verde. Esta zona tan querida por mucha gente, sigo a Hornet por todo el camino, y en un momento noto que la ambientación cambió. Volví a hacer la de Cruces Olvidados. Dije, ¿qué? ¿Otro camino para volver a los cruces? Nunca me hubiera imaginado, no me esperaba, que me hubiera encontrado con otra zona que tenía exactamente la misma ambientación que Cruces Olvidados. Ya ahí, de base, tenemos el peor ambiente de todo, de todo el juego, porque es igual, es una copia, es el mismo ambiente que el de Cruces Olvidados. Los enemigos son reciclados, no tiene jefes. O sea, todo mal, lo único que te banco es la forma, porque está buena esa idea de que no tiene límites, o sea, hacia la izquierda no tiene ninguna barrera física y parece como que podría continuar infinitamente. Eso la verdad es un detalle, me pareció muy interesante. Y bueno, el mejor momento que capaz que lo salva un poquito para no ser completamente horrible, es la invocación de Grimm, que bueno, le da un toque muy profundo y misterioso a la zona. Cuando llegás ahí es como si nos estuviéramos metiendo en un lugar oculto, recóndito, que se siente como si no deberíamos estar ahí. No está mal el momento, pero no te compensa todo lo otro malo que tiene esta zona. ¿Cuál es la zona más olvidable del juego? Quiero que pienses por un segundo, no es ni la colmena ni los acantilados. Antes de seguir, miren esto, hace poco fue mi cumple y me regaló, miren esto, tiene todas las miniaturas, o casi todas las miniaturas más importantes del canal. Me la regaló un amigo y dijo, claro, como YouTube te da la placa del millón de suscriptores, la placa de los 100.000 suscriptores, pero no te da la de los 10.000, entonces está, bueno, esta va a ser la placa de los 10.000 suscriptores. No, no, increíble, quería mostrárselo porque me pareció impresionante. Les había preguntado cuál es la zona más olvidable, ¿no? Es difícil sacarlo, la verdad, porque no destaca en nada. Te diría que incluso es la zona más aburrida del juego. Tiene muy malos enemigos, muy pocas cosas por hacer, no tiene secretos casi. ¿Todavía no la sacás? Hablo de la cuenca antigua. Lo único que la salva es que tiene al receptáculo roto, que básicamente es uno de los mejores jefes del juego. Y bueno, el mejor momento de la zona te diría que es cuando nos encontramos como la armadura blanca viene en ese pasillo gigante, ¿vieron? Esa zona tiene como un aura mística que le da cierta majestuosidad al lugar, en mi opinión. Y tomen en cuenta que yo el palacio blanco lo tomo como una zona separada, no lo tomo como que esté parte de la cuenca antigua, no, si no, estaría mucho más arriba esta zona. El punto de inflexión en Hollow Knight, según mi perspectiva, se da en la próxima zona. Que aunque es corta, no tiene jefes, y tampoco tiene mucho para hacer. Me gusta mucho por el tema de la ambientación. Y todo lo malo que podría decirse de una zona de transición apenas más grande que Paso del Rey, quedó opacado por las emociones que transmite este lugar. Después de pasar por Cupra de Cristal, ¿no? Todo ese plataformeo, ya vas tiempo jugando, te está gustando, ¿no? El mundo de Hallowness, y de repente caes en un pozo gigante. Lo esperable sería una trampa, ¿no? O cualquier tipo de zona aterradora o muy difícil. Pero en su lugar, llegás al lugar más chill de todo Hallowness. El mejor momento, sin duda, es encontrarse con Quirrell, sentado frente a un lago celeste, admirando el paisaje, y acompañarlo en un pequeño momento de calma antes de retomar tu viaje. La próxima zona está directamente mal diseñada. Les explico, la primera vez que jugué Hollow Knight me encontré con esta zona y no entendí nada. Habían enemigos nuevos, sí, pero eran muy raros. No tenía mapa, no tenía nada para hacer. Así que está, me fui de la zona, suponiendo que en algún momento en el futuro ya iba a poder avanzar en esta zona. Ah, amigo, no fui hasta 30 horas después al conseguir capa sombría cuando pude explorar bien Cañón Nublado. A pesar de la buena ambientación y el lore que provee este lugar, tiene tantas cosas malas como buenas. Nunca voy a entender el motivo de cual los desarrolladores dijeron no, vamos a poner esta zona que es recontra avanzada casi al principio del juego para que pueda visitarla. Tiene, ojo, un muy buen momento, eso es verdad, que contrasta con toda la monotonía del lugar, el cual es la guaría de Monomón. Umo en general me parece un gran jefe y todos los secretos y el lore de esta subarea salvan a Cañón Nublado de estar en lo más bajo del ranking. La zona más infravalorada del juego es la siguiente. Incluso yo pensaba colocarla más abajo, pero me di cuenta de que la zona es incomprendida, pero ¿por qué? Cuando ya iba más de 40 horas de juego, estaba casi listo para enfrentar al que de final, todavía me faltaba explorar esta zona. Que aún teniendo buenos enemigos nuevos, jefes interesantes, muchos secretos y áreas ocultas diversas y desafiantes, no sorprendía. El problema de Los Jardines de la Reina es que para este punto de juego ya lo hemos visto todos. No es memorable, básicamente porque incluso la ambientación es parecida a la de Sendero Verde. Es un detalle, este que dije recién, que parece que no cambia mucho, pero dadas las circunstancias, hacen la diferencia y vuelven a esta zona propensa a ser infravalorada e incluso olvidada. El mejor momento para mí es sin duda el encuentro con la Dama Blanca. Esa canción que crearon únicamente para ese momento lo vuelve realmente inolvidable. Probablemente muchos de ustedes piensen que la próxima zona que voy a mencionar ni siquiera debería ser considerada zona. Pero déjenme explicarles, cuando yo tenía 10 años aproximadamente, jugué por primera vez al Minecraft. En la escuela todo el mundo estaba como loco por este juego, ¿no? Yo dije, bueno, no sé muy bien qué onda, pero para enterarme un poquito de por qué mis amigos ahora estaban 24-7 hablando de minerales que nadie escuchó en su vida, me lo descargué. Amigo. Apareció en una isla sin árboles en medio de la nada. No entendí nada. Estuve horas ahí intentando entender qué hacer, intentando hacer algo, pero no progresé en lo absoluto. Empecé a nadar para ver si encontraba algo y haber pasado media hora nadando a la nada. Horrible, ¿no? Fue hasta después que hablé con mis amigos que me pudieron explicar que, bueno, había tenido la peor suerte del universo. Pero fue necesario que ellos me lo dijeran. El juego no había hecho un buen trabajo explicando las mecánicas. Por eso ahora yo valoro muchísimo los tutoriales bien diseñados en los videojuegos. Y paso del rey, a pesar de su corta duración, de que no tiene muchas cosas interesantes por hacer, es, en mi opinión, y repito, mi opinión, uno de los mejores tutoriales en un videojuego. Si les interesa que analice a detalle por qué es esto, déjenmelo en los comentarios. ¿Nunca escucharon la frase no todo lo que brilla es oro? Acá podemos aplicar lo mismo, pero a la inversa. No todo lo que no brilla es malo. Porque déjenme decirles, esta zona es asquerosa. Pero tiene ese propósito. Tanto los enemigos, la ambientación, los jefes, la música, los sonidos, los colores, todo lo que envuelve en sí este lugar, está enfocado en el objetivo de transmitir este disgusto y esta repulsión y hacerte sentir como si realmente fueras un insecto dentro de unas alcantarillas. El diseño del mapa es muy bueno, rebuscado, y una de las batallas de jefe es buenísima y muy memorable. Canales reales diría que es el punto clave en este top, porque acá en serio comienzan las zonas que son un ejemplo de un gran diseño de videojuegos. Hay muchos rumores en Hollow Knight, tanto al hablar con Sote, al hablar con Tiso, y con diferentes NPCs se menciona un lugar en donde se pueden batir a duelo los luchadores más fuertes de todo el reino de Hollow Knight. Esto me llamó mucho la atención y pasé la mayoría del juego queriendo encontrarlo. Sin duda cuando lo hice alcanzó las expectativas y las superó. El coliseo es el mejor momento del límite del reino, pero la zona no solo se queda ahí. Increíbles enemigos, jefe memorable y sublime diseño del mapa. Cómo va subiendo mientras ve los canales decayendo de los personajes hasta llegar a la cima, pero a su vez señalando un montón de secretos en el camino, incluido el depósito de geo más grande de Hallownest. Me parece impresionante, a pesar de que su ambientación, su música no es tan sorprendente, tiene muchos puntos positivos esta zona. Y el broche de oro, ese momento después de la pelea contra el jefe, cuando conseguimos la marca del rey en el cadáver de Wynn que luego que se va cayendo todo, no, no, es increíble este momento, es la cereza del pastel. Piensen esto, piensen esto realmente, cuál es el mejor momento de todo Hollow Knight. Muchos pensarán en la batalla final, por todo el simbolismo, el significado que tiene, o capaz pensás en la ciudad de lágrimas por ser el centro del juego, por estar muy bien diseñado, qué sé yo, por las animaciones, la cinemática, del lore que tiene, pero en realidad no es ninguno de estos. Sellarás la luz cegadora que asola sus sueños, eres el receptáculo, eres el Hollow Knight. ¿A qué le suenan estas palabras? Estas palabras son las que aparecen al obtener el corazón del vacío. Aquí se nos revela cómo fue el nacimiento del Hollow Knight original y cómo subimos desde lo más profundo del abismo con esa música de fondo que nos acompaña viendo caer los cadáveres de todos nuestros compañeros que fracasaron en subir. Es realmente impresionante. Lo que también me parece impresionante es el contenido que estoy preparando para ustedes. Les recomiendo suscribirse para que les aparezcan otros videos, incluso mejores. Esta, yo diría que es la zona con mejor ambientación del juego. Cuando yo llegué acá por primera vez, me sorprendí, sinceramente. Me sorprendí por la gran dificultad que tenía. Los enemigos eran recontrafuertes, te reventaban, eran rápidos, eran re difíciles de esquivar. Pero estaba muy intrigado en saber qué es lo que ocultaba ese lugar. Porque se notaba que ocultaba algo importante. Además de que la banda sonora tenía una majestuosidad que hacía imposible que dejara de jugar. Aunque, lo que sin duda no me esperaba era lo siguiente. Yo, ustedes saben, soy alguien muy de explorar en los juegos. Por eso me encantan tanto los Metroidvania porque podés explorar, completar los mapas al 100% o buscar todos los secretos. Eso a mí me encanta. Y bueno, esto sucedió. Encontré una pared que se podía romper y entré a una sala oculta. Estaba emocionado por lo que vendría, ¿no? Porque andaba capaz que era terrible secreto, reservado, conseguía un millón de geos, qué sé yo. Pero no estaba preparado ni física ni mentalmente para encontrarme directamente con el sendero del dolor. Si hay algo más memorable que las 8000 muertes y el sufrimiento que te hace pasar esta zona, explíquemelo porque yo no lo encontré. Aunque no tiene ningún jefe, el Palacio Blanco destaca por su originalidad y por un diseño de niveles digno de la gran enemiga. Imagínense estar dos horas explorando un área completamente nueva. Llena de enemigos nuevos y desafíos imposibles solo para encontrarse al final de la zona con un jefe todavía más imposible. Y estar otras tres horas intentándolo, intentando una y otra vez. Ese momento en el que lo derrotás al fin y conseguir la recompensa principal de la zona, esa que te va a hacer priorizar en el juego, la recompensa principal detrás de todo ese esfuerzo que tuviste que pasar, la gloria definitiva te invade. y encontrás una estación de ciervo caminos. Esa sensación de paz y tranquilidad que te hace sentir llegar a Boca Sucia tras un reto como este, es como volver a estar en casa. La música y la ambientación de esta zona la transformaron en un símbolo de Hollow Knight. Nunca en lo personal, en ningún Metroidvania, miren que yo jugué en Metroidvania, pero nunca había sentido esto en una zona central de un juego. Es algo que solo Team Cherry supo construir bien y sin duda se merece este lugar en el top. Pero ¿cuál es el verdadero símbolo? Dígame, ¿cuál es la primera zona que se les viene a la mente cuando piensan en Hollow Knight? A pesar de ser lo más lineal que existe, tiene tantas cosas míticas, uno de los mejores jueces del juego y lo más importante es su ambientación. Venimos acostumbrados a algo más oscuro, más lúgure, venimos acostumbrados a un estilo artístico definido, claro, desde el principio. Pero cuando llegamos a este punto todo cambia, pasamos de una estética oscura, lúgure, qué sé yo, a un lugar lleno de vida, con un verde que hace terrible contraste con todo lo que hemos venido viendo durante todo el juego. Este detalle, creo yo, es el principal motivo por el que recordamos tanto Sendero Verde. Y tuve muchos problemas, sinceramente, en debatirme si realmente esta zona que voy a decir a continuación era mejor que Sendero Verde o no. Pero al final, estoy seguro, esta zona hace todo bien. O sea, literalmente hace todo bien. Increíble ambientación, enemigos originales, mucha exploración y secretos, pero lo que más me gusta es Usubaria. Ya vamos varias horas en el juego cuando nos encontramos por primera vez con Las Mantis, una de las mejores batallas de jefe en la historia de los videojuegos. Esa sensación que te da al momento de encontrar la arena lista con la palabra desafiar, te das cuenta realmente de que ahora, ahora se va a poner seria la cosa. Y la única razón por la que no está más arriba en el top siendo que es que las otras cuatro que hay más arriba son verdaderas sobras de arte. Gente, voy a confesarles algo. Puede parecer irónico siendo que estuve todo el año pasado subiendo contenido básicamente todo de Hollow Knight, pero a mí me dan miedo los insectos. Tengo fobia a los bichos desde chico. Entonces, cuando me dijeron que juegue un juego de insectos dije, la verdad que como que no. Pero está, me full se ve y lo probé. Decisión 100% acertada, porque si no, no hubiera conocido uno de mis juegos favoritos, no hubiera subido contenido de Hollow Knight a este canal básicamente. El punto es, ¿cuál creen que fue la zona que más me costó pasar en su momento? Obviamente, la que está hecha para ser la más aterradora del juego. El nido profundo hace un trabajo de ambientación excelente, incluso mejor que el de Paracio Blanco me atrevería a decir. Sí, sí, con esas arañas que parece que están que van pasando por la pantalla, además de un diseño de niveles magistral, haciéndote caer en 80 trampas por cada dos pasos que dar. Y artísticamente es la zona más difícil del juego, lo cual es perfecto para la sensación de peligro y de miedo que quiere transmitir. En esta zona no me puedo elegir entre un momento favorito porque hay dos que me parecen muy especiales. Uno es el camino hacia nosotros, esa tensión que nos da al vernos a nosotros mismos pasar, todo casi en silencio, las puertas que se van cerrando atrás de nosotros, todo esto para culminar en la mejor entrada de jefe de todo el juego. Y el otro momento especial es la guarida de Gerra, amigo, ese momento en el que no te podés levantar del banco y pensás, esto se va a poner feo. ¿Cuál es la mejor zona de plataformeo de Hollow Knight? Seguramente pienses en el sendero del dolor, esa es muy buena, está así, es bien difícil, pero hay otra en la que el diseño de niveles que hicieron es absurdamente impecable. Los enemigos son variados y originales y además esto sirve para complementar la dificultad que otorgan los diferentes tipos de plataformas. Hay varios tipos acá, cintas transportadoras, giratorias, y es un mapa tan grande y lleno de secretos que serviría como masterclass de diseño de niveles y la ambientación tampoco se queda atrás, si está a esta altura del top no puede flaquear en ninguno de los aspectos. Ya sabés de cuál hablo, ¿no? Obviamente de cumbre de cristal, capaz que su más grande debilidad sería su jefe porque no es tan impresionante, está bueno que en ese momento de que está sentada en el banco, eso está bueno pero el jefe en sí la batalla es bastante decepcionante, pero esto no opaca todas sus virtudes, obviamente. El mejor momento en mi opinión es la corona de Hallowness, esta es una zona en lo más alto del reino en donde encontramos una estatua misteriosa y estoy seguro de que muchos de ustedes recordarán la próxima zona con muchísimo cariño. Pero no es solo por nostalgia esto, la que vamos a ver a continuación tiene muy buenos enemigos, increíble ambientación, diseño de niveles espectacular y tantos momentos gloriosos que no podía elegir uno. Pero a mí lo que más me gusta de Cruz Olvida 2 es su jefe secreto. ¿Me vas a decir ¿Qué? Si me hablen ni siquiera de buen jefe, no le gana ni al falso caballero. ¡Eres una basura! Amigo, estás muy equivocado. En uno de mis mejores videos del canal en el que explico cómo funciona la brillante dificultad de Hollow Knight, analizo a detalle por qué este es uno de los mejores despliegues de habilidad de Team Cherry para crear experiencias inolvidables. Pero resumidamente, ¿qué es lo que hace? Usan un desafío de plataformeo, no apto para novatos, y con este determinan qué tanta habilidad tenés. Así, toman información sobre tu estilo de juego y saben si es buena idea o no que te enfrentes a un jefe tan retador al inicio del juego. Básicamente es eso, lo explico mejor en el video que te dije recién, pero está. Y al fin, toca ver cuál es la mejor de las 18 zonas de Hollow Knight. Yo soy alguien que en su primera partida no moría casi nunca, no moría muchas veces. Sí había muerto alguna que otra vez al principio cuando me estaba dando los controles, entonces está, entendía cómo funcionaba lo del geo, la sombra, esas manos, pero después de ahí no, prácticamente no morí ninguna vez más. No por ser una bestia ni un gamer reservado, no, no, no. Simplemente porque ya había jugado antes muchos otros juegos parecidos y tenía experiencias superando retos desafiantes. Entonces, claro, yo iba re confiado con el tema geo. Tenía, creo que como 4000 de geo, literalmente, no compraba nada porque no me importaba, no, estaba re confiado. Yo decía, no, no voy a morir, ¿para qué voy a gastarme el geo? No, no voy a perderlo. Y está, llego entonces a una puerta en páramos fúngicos. Uh, no es loco, pienso, ¿qué será esto? Y de la nada puerta atrás mío. Ah, amigo, me quería matar. Eso fue una locura. Estaba en una nueva zona básicamente que no sabía nada, no sabía qué tan larga era, no sabía cómo podía completarla, no sabía qué tan difícil era, capaz que era un huevo ya. Y tenía que pasarla por completo sin morir dos veces seguidas porque si no iba a perder todo el geo básicamente o casi todo el geo que había reunido durante todo el juego. Obviamente eso fue una tensión constante. Todo el trayecto por Ciudad de Lágrimas estuvo lleno de emoción. Además, acompañado por la increíble ambientación, los enemigos variados, interesantes, el diseño laberíntico pero a su vez abierto. Todo esto es excelente y se cierra la zona con una subárea al santuario de almas que también es sublime y tiene en la cima el que es, en mi opinión, el mejor jefe de todo el juego. Pero en realidad la razón más importante yo diría por la cual esta zona es la mejor es todo el lore que tiene detrás. Y es que la historia, el lore, es clave para entender todos los detalles detrás de la mayoría de las zonas del juego. El problema cuál es? Que durante el juego la historia no se explica claramente. La única forma de entenderla realmente bien y por completo es que alguien más te la explique. Así que mirá este video en el que detallé todo lo que tenés que saber de la historia de Hollow Knight de principio a fin. Soy Leandro Videojuegos y nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!